La acción es incentivar a que aquellas familias que se encuentran en situación de morosidad con el organismo se pongan al día y para esto hemos decidido realizar dos sorteos a lo largo del año con cancelaciones totales y parciales de las cuotas. Lo vamos a realizar en dos tramos, el primero en agosto y el segundo en diciembre, en una fecha que vamos a confirmar en los medios del Instituto de Vivienda, a través de las redes sociales del Instituto y por supuesto a través de la página oficial que se pone en funcionamiento hoy, consiste básicamente en una cancelación total y cinco cancelaciones parciales. Por supuesto termina siendo dos familias beneficiadas a lo largo del año con la cancelación total de las cuotas y diez familias que van a ser beneficiadas con cancelaciones parciales. Y la intención es mejorar el recupero del Instituto, estamos necesitando de recursos propios como para poder intervenir. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de poner a disposición de las familias algún plan de moratorias, todavía está en estudio. En principio estamos en este proceso de readecuación de los valores de las viviendas. Cuando asumimos la gestión nos encontramos con cuotas que partían de mil pesos mensuales de una vivienda que a precio actual está en 45 millones de pesos. Y si nosotros necesitamos generar más recursos propios para poder seguir dando respuestas, por supuesto que ese valor de mil pesos es casi un valor simbólico. Y en consecuencia hemos comenzado un proceso de readecuación de cuotas y esto nos permitió a nosotros tener esta recaudación histórica en el mes de marzo con relación al mes de febrero y esta recaudación, esta readecuación de las cuotas las vamos a continuar haciendo a lo largo del año. ¿De qué forma uno puede pagar? Lo puede pagar a partir de la página del Instituto de Viviendas. Hemos habilitado, como decía hace un rato, un convenio con el nuevo Banco del Chaco y esto nos permite a nosotros tener un botón de pago en esta página y las familias a partir de allí podrán acceder a la boleta digital, podrán acceder al mismo tiempo a decidir si todavía necesitan recibir por parte del organismo la boleta en papel o si la pueden recibir exclusivamente de manera digital. Aquellas familias que decidan recibir solamente de manera digital automáticamente hacen la opción en la página y a nosotros nos va a facilitar, por supuesto, la comunicación con esa familia y nos va a permitir también realizar un ahorro. Y estas familias con este botón de pago van a poder realizarlo a través de todos los medios de pago habilitados. Banco del Chaco nos permite trabajar con débitos automáticos, con débitos mensuales sin que sean automáticos o con cualquier tarjeta de crédito conveniente. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de actualizar las cuotas? Hasta agosto, tiempo de actualizar la cuota lo tienen todo el año. Para poder ingresar en el sorteo, por supuesto, hasta agosto va a ser el primer sorteo y después vamos a continuar el proceso de normalización y regularización de la mora a lo largo del tiempo. Pero hasta diciembre sería el segundo tramo como para poder ingresar en el sorteo. Las familias están pagando. Uno de los resultados más interesantes que hemos tenido con estos operativos integrales en las localidades es que el reclamo más recurrente es que las boletas del Instituto de Vivienda no estaban llegando. Y ahora, esta posibilidad de acceder a este botón de pago y de acceder a su boleta a través de la página del Instituto va a empezar a resolver estos problemas. Hay familias que se acercan voluntariamente a ofrecer la cancelación de su vivienda y eso para nosotros es sumamente importante. ¡Gracias!